¿Qué es la charla de Mujeres en el cine? ¿Qué es la charla de Mujeres en el cine? También eso es como parte de tener una visión distinta para trabajar en todo esto. ¿Qué es la charla de Mujeres en el cine? ¿Qué es la charla de Mujeres en el cine? ¿Qué es la charla de Mujeres en el cine? ¿Qué es la charla de Mujeres en el cine? Y creo que todavía, ahora estamos en una etapa que está empezando a haber muchas mujeres directoras y eso me encanta, Alejandra Márquez, Lila Avilés. Creo que hay mujeres que ahorita empiezan a, y Alejandra pues ya tiene varias películas, pero todavía nos hace falta. O sea, incluso la directora de Limcine, María Novaro, yo creo que es de las pocas cineastas mujeres que tienen una larga trayectoria, que tienen un montón de películas y que son reconocidas de manera internacional y que además sigue activa. Bueno, ahorita está dirigiendo Limcine, pero acaba de presentar, de estrenar su película Tesoros el año pasado. Entonces creo que hay pocas mujeres todavía que tienen esta, digamos, esta fortaleza de dirigir varias películas. Ojalá que en los siguientes años, seguramente sí, tendremos más mujeres con más de dos películas, ¿no? Que es como de pronto ahí se quedan, porque es muy difícil encontrar los recursos, producir las películas desde esta visión femenina, porque también es eso, es crear historias desde una visión femenina. No nada más porque sea hecha por mujer, a veces tiene una visión femenina. A veces también nos encontramos con que incluso entre nosotras, entre las mujeres, nos ponemos el pie o tenemos actitudes machistas, por decirlo, ¿no? Entonces creo que la charla que habrá, el encuentro que habrá en el Festival de Monterrey, pues es para hablar de estos temas y de tratar de imprimir la visión de las mujeres, la visión femenina más allá de mujeres, en todas las labores del cine.